¡Torra que te hay! 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 ¡Mosia! ¡Mosia! ¡Sabe su profumada! ¡Ay! ¡Subrojeto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Subrojeto! ¡Sabiza! ¡Sabiza! ¡No es sabroscosa! ¡Ay! ¡Subrojeto! ¡Ay! 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 Se afrago di orata, ae sumo drego, ae, ae sumo drego. Cadoza, balosa, ma seja calonata, ae sumo drego, ae, ae sumo drego. De vizia, de vizia, ma la liga è passata, ae sumo drego, ae, ae sumo drego. Cadoza, balosa, ma la liga è passata, ae sumo drego, ae sumo drego, ae sumo drego, ae sumo drego. Cadoza, balosa, ma la liga è passata, ae sumo drego, 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 ae sumo drego. Cadoza, balosa, ma la liga è passata, ae sumo drego, ae sumo drego, ae sumo drego, ae sumo drego. Cadoza, balosa, ma la liga è passata, ae sumo drego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!